Por otra parte, arrancó el clausura 2024 de la Liga MX Femenil y el campeón Tigres inició con el pie derecho al vencer al Atlético de San Luis, un gol por cero, el único tanto del partido corrió a cargo de Stephanie Mayor con este buen remate de cabeza. Además del triunfo, las Amazonas presentaron a sus flamantes nuevos refuerzos, Alison González que regresa al equipo, Tembi Gatlana y desde luego el fichaje bomba de este receso, la española Jennifer Hermoso que deja al Pachuca para enrolarse con las Amazonas.